El presidente de EMUSBI, concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real por Ganemos, Jorge Fernández, denuncia gastos de facturas sin justificar, ajenos a la actividad de la empresa pública, por valor aproximado de 7.000 euros, y pide explicaciones a los anteriores dirigentes. Destaca facturas de comidas en restaurantes de lujo, 1.500 euros destinados al Carnaval de Valverde, que señala como otro pufo más de la Concejalía de Festejos, entre otros. Indica que dar a conocer estos datos es un ejercicio de transparencia necesario, y mantiene estar de acuerdo con el Partido Popular en hacer una comisión de investigación sobre la empresa. Nosotros apoyaremos la creación de esa comisión de investigación, siempre y cuando, eso sí, se incluya toda esta etapa. En la época de la que estamos hablando, las facturas se remontan a 2009, pues también encontramos gastos de este tipo. Ante esto hay que salir, hay que dar explicaciones y hay que asumir responsabilidades políticas. Lanza un mensaje a Pedro Martín y Rosa Romero, que hay que salir y asumir responsabilidades. Y traslada que la investigación continúa y será llevada a un Consejo de Administración. Si se ha gastado dinero público sin justificación, evidentemente esto tiene que tener sus consecuencias, no solamente políticas, sino también penales. Y pondré esta información a disposición de los miembros del Consejo de Administración para que se tome la determinación que sea necesaria. Yo, desde luego, voy a apoyar que se tome en todas las medidas legales oportunas. Gracias. 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 Gracias.